El concepto de nuestro establecimiento es fast food vegano. El proyecto inició hace tres años, en el 2016. Iniciamos en un puesto metálico a pie de calle en la Ciudad de México. Y hace un año inauguramos este pequeño establecimiento, que ya es un restaurante, con el mismo concepto de fast food. Hola, nosotras somos Susana y Aurora Cervantes. Somos fundadoras de este proyecto que se llama Pandemonium. Aquí en México no había un lugar que ofreciera esto, entonces también queríamos ofrecer esta nueva propuesta. Ofrecemos hamburguesas, hot dogs, pizzas, y bueno, a eso le hemos ido sumando malteadas, sodas, postres, helados. Otro de los platillos estrella que ofrecemos y que la gente nos solicita mucho son las pizzas. Creo yo que fuimos de los primeros establecimientos en ofrecer pizza vegana y fue muy atractivo para las personas eso. La pizza hawaiana es una locura junto con la pizza margarita. El movimiento de liberación animal está tomando cada vez más fuerza. Les invitamos a la reflexión y a cambiar nuestros hábitos. Les recordamos, todas las personas, todos los seres humanos y los animales son bienvenidas en este espacio. Vengan a conocernos.